Para mí fue desde los defensores más inteligentes que tiene la selección argentina y lo veo todo el tiempo en España, lo veo en el Villarreal y hoy es de los mejores laterales y derechos que tiene el fútbol español es verdad que se encuentra con la negativa que no es lateral derecho puro se encuentra con que Nahuel Molina está en un nivel que no tiene nada que ver con el Udinese que está para mucho más y que Montiel encontró una regularidad que pasó desde River, selección argentina y Sevilla que tiene algún bache de algún partidito más o menos pero en general está haciendo las cosas muy pero muy bien así que se encuentra con dos rivales complicados a priori